¡Chequetes y saluditos! Aquí soy MatiCirubi y hoy nos encontramos ante el modo carrera con el FC Barcelona y arrancamos capítulo número 68 chicos y atención porque la vez arrancamos el capítulo final de la segunda temporada con la final de la UEFA Champions League contra Juventus que por cierto es el tercer capítulo consecutivo que tenemos en 2.0 esto es debido a que como ya sabéis hemos tenido el desenlace de la Liga BBVA hemos tenido lo que viene siendo el desenlace mejor dicho la final de la Copa del Rey contra el Sevilla y hoy tenemos como bien he dicho la final de la Champions contra Juventus un equipo el cual se va a querer tomar la revancha y diréis ¿por qué dices eso? Shadow básicamente porque si recordamos y pasamos a la temporada pasada y retrocedemos en el tiempo entre comillas fue el rival el cual la temporada pasada nos enfrentemos también en la final de la Champions y obviamente nos llevemos nosotros el título se lo robamos porque les ganamos en el partido de la final y parece que este año viene mucho más fuerte y quiere tomarse su vendetta, su venganza eliminándonos, a ser ganándonos y llevándose ellos el título pero a toda costa lo evitaremos o intentaremos evitar mejor dicho y vamos a por el título así que chicos sin más demora y sin más dilación vamos a arrancar este duelo de titanes de Colosso este pedazo de duelo el cual va a ser el partido más importante de la temporada ya que no estamos jugando la competición más importante de la temporada que por cierto, por cierto, por cierto, tras terminar el partido os hablaré respecto a la tercera temporada de cuando arrancará porque es 100% seguro de que tendremos y arrancaremos la tercera temporada así que ya sabéis al terminar la final os pasaría a explicar lo que viene siendo cuando arrancaremos y como haremos la tercera temporada y poquito más así que vamos a mirar ahora todo esto que por cierto acaba de recuperar el señor Dybala, cosa que me alegra bastante y ahora tenemos aquí, vale puedo jugar sin problemas y me necesita de entrenador el fisioterapeuta dice que existe la posibilidad de que la lesión sea grave pero no me ha dado problemas en el entrenamiento así que estoy deseando jugar ok tenemos a Dybala recuperado como al 70% entonces lo que voy a hacer es convocarlo pues si acaso se lo lesiona a Suárez por cualquier motivo extraño de la vida y si hace falta pues sacarlo unos 15, 20, incluso mil ahorita pues no está nada mal así que vamos a ir a la dirección de equipo vamos a poner la alineación en 11 de gala al completo y vamos a por el partido el cual obviamente quiero ganar y esperemos ganar así que cambiamos al señor Dybala por Alex Vidal sacamos a De Gea, quitamos a Varane y metemos al señor Pique y además subimos a Dybala por el señor Munir así que básicamente el 11 es De Gea, Pique, Boateng, Bellerín, Alaba, Pogba, De Bruyne, Royce, Neymar, Luis Suárez y el señor Leo Messi así que el 11 de gala yo contaría que es además que bueno en el 11 de gala también podría estar Varane tranquilamente también podría estar Leno y compañía pero quiero mantener este 11, guardamos a la dirección y vamos ahora sí que sí chicos al partido que tengo tantas y tantas y tantas ganas de arrancar y que desde que sabemos la final pues es el partido que más espero así que vamos al lío joder vamos al lío, somos locales, equipación ya tenemos ojito a la Juventus con su equipación local la revancha que se tiene que tomar y estamos en el estadio olímpico 27 de mayo de 2017 comienzo a las 8, realmente es a las 9 menos cuarto lo que no se puede poner así que pone a las 8 árbitro Marc Klatenburg leyenda 6 minutos despejado solo uno puede ganar, le damos a jugar partido esperemos ser nosotros y a la vez llevarnos el triplete chicos vamos para allá con todo se puede y vamos a conseguirlo y ahí lo tenemos chicos partido final de la UEFA Champions League Fútbol Club Barcelona contra la Juventus que ganas tenía de arrancar este partido este duelo de titanes estados estamos en el estadio olímpico y ahí tenemos la copita madre mía, madre mía el duelo que se viene la atención porque la Juventus ha eliminado a el Olympique de Marsella el Atlético de Madrid y al Bayern de Múnich sinceramente ha tenido un camino más complicado que lo que pasa es que nosotros nuestro rival más duro ha sido el Valencia que es el segundo Liga BBVA y lo tuvimos en semifinales porque luego tuvimos Shakhtar si no me equivoco y el Shakhtar que 0-4 así que dentro de lo malo tuvimos unos partidos más sencillos que ellos pero no importa eso la temporada pasada así que logremos superar grandes rivales y si estamos en la final es por algo y este es el once que nos acompañará en esta final y en los hombres que yo confío al 100% que son De Gea, Boateng, Pique, Alabe y Bellerin Kevin De Gea, Pogba y Marco Reus y en la delantera como en la MSN Seth Messi, Neymar y Luisito Suárez el pistolero y atención porque por parte de la Juventus tenemos a Buffon Lesteiner Bonucci Chiellini el señor Jordi Alba recordamos que tiene a Jordi Alba que dirá a Andres Iniesta Marquisio Pereira Mandzukic y el señor Kunagüero que recordamos que a votación popular de vosotros decidisteis que lo vendíamos y que en su lugar traeríamos a Dybala la joven promesa para que no durara más años así que chicos ojito con Agüero enorme jugador medio 88 o superior ojito con Iniesta medio 88 o superior ojito con el señor Jordi Alba lateral izquierdo buenísimo y además hay que sumarle que Buffon es un gran portero Lesteiner Chiellini no voy a decir nada de Chiellini porque es titánico etcétera etcétera lo cual va a estar muy complicado pero ante todo vamos a por ellos chicos y bienvenidos y arrancamos en 3-2-1 la final de la UEFA Champions League sacamos nosotros solo uno puede ganar solo uno puede tener la gloria quieren tomar la revancha lo intentaremos evitar a toda costa y ojito porque esta Juventus pinta que es mucho mejor que la del año pasado y eso a la vez me preocupa un poco pero estoy tranquilo porque nosotros también hemos mejorado muchísimo así que primer balón para Messi ojito que ya empiezan con una presión y una defensa bastante potente pero me da igual me da igual me da igual vamos con todo abrimos allí para Neymar ojito espérate espérate que se viene la primera ojito que se viene la primera y atención porque Kevin De Bruyne no acaba de meter el primer gol de milagro arrancamos de la mejor manera posible y como me gusta a mi que es con una ocasión no ha sido a puerta pero casi y por poco ha sido a puerta así que lo dicho a centrarnos y a por todas a ganar el partido vale balón de Alaba Alaba para el señor Pogba eh falta 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 a favor nuestra no vale si vale perfecto bien 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 una falta interesante y quien le va a pegar pues vamos a pegarle con Luis Suárez ojo el tiro ahí va puerta y vaya golazo acabamos de marcar en la final de la Champions de falta no me lo puedo creer el obús que mandó Luis Suárez al fondo de la malla madre mía que golazo esto es empezar bien y lo demás son tonterías final de la Champions 1 a 0 para Barcelona lo hizo Luis Suárez segunda ocasión que tenemos minuto número 10 puede ser o incluso menos del 10 y batimos a Buffon de la mejor manera y más espectacular que entre comillas se puede decir que es con un libre directo y lo hace Luis Suárez segundo gol en la Champions League minuto 9 esto empieza mejor de lo que pensaba vale cuidado chicos la lluvia viene con Perilla toda potencia va a buscar el centro ojo que se marchó de 1 se la quitamos se la quitamos se la quitamos se la quitamos balón para Neymar ojo ahí madre mía vaya falta ¿no? ¿qué dices? ¿qué dices? ¿no ha sido falta? no me ha pitado falta y vaya madre mía entonces el paradón de De Gea que toca lo justo para que suba el balón e impacte en el larguero primer córner del partido si me equivoco para la Juventus y ojito que el primer aviso lo han dado van fuertes no van ahí en plan de el árbitro parece que no va a evitar mucha falta y eso es un problema pero bueno no pasa nada ojito Neymar vamos con todo y Jordi Alba es insistente vale balón para Suárez 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 abrimos ahí para Messi ojo Messi ojo Messi que se va Messi 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 saca el tiro Messi la va a cortar el señor Jordi Alba nuevamente otra ocasión que tenemos aunque no acaba de ir a puerta y ojito porque la Juve está nerviosa ojito porque ese gol nos ha venido de Perla meter un gol tan pronto vamos con Neymar ahora vamos con Neymar ojo ahí el recorte se va a meter no porque aquí ya me la quita aunque la recuperamos que buena esta que buena esta y la que han salvado chaval en defensa defiende muy bien defiende muy pero que muy bien vale cuidado 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 Iniesta cuidado Iniesta grande Piqué grande Piqué vámonos vámonos con Royce recorte que bien Royce que bien Royce vamos Royce sigue Royce sigue Royce abrimos ahí para Messi atención se viene una ocasión sigue Messi sigue Messi sigue Messi sacamos el tiro y me la corta al final tío es que no se como pueden llegar tan al limite y le sale bien o sea es que no lo entiendo pero tenemos un corner tenemos un corner el cual tiramos en corto para Messi y rápidamente sacamos el centro ojo el remate de alguno va a ser que no fuera del área espérate la contra que muy bien vámonos Suárez vamos Suárez Marco Royce y tenemos el 2 a 0 chicos se vino el segundo y de momento y de momento el hombre del partido tiene nombre y apellido se llama Luis y de apellido Suárez porque brutal la recuperación la recuperación que ha hecho balón prácticamente pase de la muerte a Marco Royce que fusila a el señor Buffon que no la puede parar 2 a 0 el marcador esto pinta bien la final está encarrilada para nosotros y de momento el hombre del partido Suárez o sea literalmente Luis Suárez gol y asistencia ahí lo dejo sigamos con el partido bueno 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 dentro del área ojito tapamos la tiene Jordi Alba no me lo puedo creer no me lo puedo creer la jugada que me acaban de hacer y marca Jordi Alba y me parece digo me parece que la temporada pasada la final terminó con 2 a 1 y el gol de la Juve lo hizo también Jordi Alba así que Jordi Alba es el lateral perfecto para marcar en finales con la Juventus bate a De Gea y el partido no está terminado chicos ahí habéis visto como la Juve juega muy bien tío juega muy bien no me puedo creer ni mucho menos vámonos con Messi ojo ahí madre mía que bueno es y eso nos falta tío madre mía los agarrones que me pegan no pinta falta pero bueno seguimos frenamos con Bellerín vamos Bellerín y es que no encuentro hueco no encuentro a nadie a quien pasársela ahí la tiene Kevin De Bruyne sacamos el tiro y manaza que saca el señor Buffon ocasión nueva que tenemos así que sí esa la tenía que parar porque si no era golazo tenemos un córner lo tiramos en corto para Neymar damos la vuelta y la liamos muy bien vale va defendemos a Alba madre mía se va Alba se va Alba se va Alba la sacamos no que liada chaval no 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 tapamos 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 va a sacar el tiro y paró de Gea paró de Gea apurando y está puntito de pitar ya el final de la primera parte y que lo pite ya porque la Juve se ha enchufado la Juve se ha enchufado y lo mejor que me pasará ahora es finalizar esta primera parte y arrancar la segunda cuidado con el centro no me lo creo tío es que despejarla para madre mía chaval pero donde la despejan tío despejarla fuera hombre le pegó que Dira cuidado que Dira está haciendo un gran partido aunque la paraba Messi con el pecho si no y grande de Gea que está haciendo muy buenas paradas de momento de Gea portero clave para el equipo solo se ha comido un gol y la volvemos a no me lo creo tío tapamos madre mía menos mal capital ya no han sido dos minutos han sido por lo menos cuatro o cinco minutos y ahora sí que sí final de la primera parte dos a uno en el marcador la Juve ha tenido muchas ocasiones hemos tenido nosotros también muchas ocasiones y el partido va dos a uno posición repartida vamos ya con la segunda parte porque esto puede cambiar totalmente y la final aún está abierta y no está ganada así que embuje el tercero y esperemos que no empaten porque como empaten empiezan los nervios venga tío pero como está madre mía como está tan solo el señor en este caso Kun Agüero que hacía el Kun Agüero que ha sacado un tiro espectacular con el exterior o sea la llega ha tirado un poco más para el palo y nos la comemos entera grande de Gea nuevamente y la Juve empieza muy fuerte la segunda parte o sea importante y urgente marcar porque esto no está ganado y peligra un montón tío vale ahí la tienes Marco Reus ojo Reus ojo Reus ojo Reus apuramos damos la vuelta madre mía Reus eso falta tío vale 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 menos mal menos mal porque es una falta clara 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 grande de Marco Reus provocamos una falta no saca tarjeta y ojito con Messi ojito que nos montamos otra falta y así que hay el campo ahí va Leo Messi por encima del arguero era complicada chicos era complicada pero no pasa nada se ha intentado sigamos con el partido vale bien Messi se marchó de alba sigue Messi sigue Messi sigue Messi saca el tiro madre mía como se le echan encima a Messi nos conseguimos marchar de oro y alba de la mejor manera posible aunque nos venía agarrando sacamos el tiro y como no aparece Buffon y la para tranquilamente cuidado que ahora parece que Buffon también se ha enchufado y espérate aquí espérate aquí corre Bellerín corre Bellerín Bellerín Tapamos al Kun Agüero va a buscar el centro o el pase dentro del área y se la quitamos no no se la quitamos no se la quitamos que es esto madre mía chaval madre mía chaval bueno pero que es esto tío pero que presión es esta que presión es wow sacarla por dios sacarla por lo que más queráis tío no se al final han marcado chaval madre mía la Juve tío están en ofensiva ultra ofensiva porque o sea están dentro o sea están literalmente dentro de nuestro área salemos despejados y rápidamente estaban dentro de la otra vez y esta vez De Gea no ha podido pararla se complica el partido se acaba de complicar el partido y hay que marcar ya de ya o sea pero ya no antes y por favor o sea ahora Buffon déjate algún gol o algo porque venga tío pero bueno Pogba vale bien Pogba bien Pogba bien Pogba sigue Pogba gran pase de Pogba para Neymar vamos con Neymar que Neymar no ha hecho de momento poca cosa se mete Neymar se mete Neymar saca el tiro Neymar y para Buffon Buffon está enchufado ahora eh Buffon está enchufado hace el tercer cambio ya la Juve no la tiene ninguna así que si vamos a la prórroga van a estar jodidos y ojo hay el remate de Piqué que no sé cómo no marcamos eso o sea iba para adentro lo que alguien la ha vuelto a elevar o sea le hemos dado con Suárez y le han reelevado el balón en teoría segundo córner ahí está vale ya decía yo segundo córner ahí lo tienes va para Royce y paró Buffon otra vez parece que Buffon al principio mal pero ahora está de 10 eh o sea está porteo de 10 tercer córner consecutivo la despejará y fuera del área hay que quitársela bien Villarín Neymar oh bien Neymar que bien el regate Neymar madre mía se va se va se va se va se va da buena vuelta oh que amago de Neymar se va a meter se va a meter saca el tiro Neymar ojo Messi no va a llegar y tenemos otro córner y Buffon como está Buffon y que partido estamos teniendo por favor que partido estamos teniendo lo va a tirar en este caso Marco Reus ojo Piqué y otra vez Buffon se interpone entre yo y el gol veo prórroga eh veo prórroga voy a poner defensiva porque es que mira 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 es que no me fío de esto no me lo creo o sea como meta el tercero se cae el campo eh como meta el tercero si que ya me vuelvo loco por favor no bien balón para Messi de córner ahí tenemos a Messi se va a meter se quiere meter se mete se mete saca el tiro y vaya golazo chaval gol de Piqué oh my god que paso ahí el gol era de Messi pero parece que ha sido un tiro el cual ha desviado por muy poquito y tenemos el gol de la victoria tenemos el gol de la victoria puede ser el gol de la victoria y me encantaría que fuera gol de la victoria por cierto quiero analizar un momento ese gol porque no se que ha pasado porque el gol ha sido chutazo de Messi o sea en seno ha sido gol de Messi o sea tendría que haber sido gol de Messi lo que le habrá tocado muy levemente el señor Piqué a ver Messi ha sacado el tiro colocadísimo o sea porque le ha rozado o sea ah no le ha tocado el muslo ¿no? le ha tocado el muslo ah no le ha tocado el brazo o el muslo no se que le ha tocado pero era gol de Messi o sea era gol de Messi porque le ha tocado muy levemente le ha rozado y le ha dado el gol al señor Piqué así que se ha librado o sea ha tenido mala suerte Messi que no sea su gol pero no pasa nada lo importante es que vamos con el 2 a 3 perdón con el 3 a 2 y la Champions es nuestra de momento la Champions es nuestra ahora hay que defender no cagarla y el partido tenemos e incluso podemos ir vamos a por el tercer gol perdona por el cuarto y aquí le hemos liado no me lo creo eh wow chaval vaya mi no que hace Royce tío vaya mi Siraco para donde dejé el partido queda prácticamente 2 minutos bueno un minuto y medio más el descuento no la podemos liar ahora madre mía ahí lo que ha faltado ha subido hasta bufón la Champions la estamos tocando chicos estamos tocando la Champions así que no la podemos liar y la tenemos ganada o sea es que la tenemos ganada la tenemos ganada y salimos con Messi salimos con Messi claro que sí claro que sí claro que sí claro que sí ojo Messi ojo Messi se va a meter para adentro saca el tiro vaya penalti que me ha hecho chaval me ha pegado un chupinazo en el pie que no veas se la van a llevar no me lo creo eh no puede ser no puede ser tío que no me empaten eh que no me empaten que no me empaten Bellerín no Boateng la sacamos ojo que la tienen Piqué Royce ahí está vámonos vámonos y vámonos chicos y volvemos a ser campeones tras un espectacular partido con un montón de ocasiones nuestras y el rival vaya pedazo de partido que hemos tenido gracias al gol de Messi piqué una fusión junta nos llevamos por segundo año consecutivo la Champions y con ello el triplete ahí vemos a los héroes de la noche he temido he temido por la prórroga incluso por perder hay un momento que la Juve me estaba avasallando le hemos notado cuando nos han patado el 2-2 y vámonos joder sí señor ahí la tenemos hostia ahí la tenemos y como no el señor Lionel Messi va a levantar la copita como capitán del equipo grande Marco Reus grande Luis Suárez de los mejores del partido hoy luego ya ha bajado un poco el nivel en la segunda parte ha sido Messi de los mejores por no decir el mejor en la segunda parte y él ha subido el gol aunque no se lo han dado se han dado a piqué pero bueno son cosas que pasan y ahí lo tenemos porque somos campeones campeones y campeones vámonos joder que final que final de temporada eh que final de temporada posiblemente ha sido esta ha sido mucho mejor le hemos hecho mucho mejor que la anterior temporada y la tercera veremos que hacemos que por cierto ahora vamos a pasar a hablar a la tercera temporada y sobre la tercera temporada mejor dicho así que ahora comentaré todas las cositas pero no sin antes ver aquí la celebración del equipo como la mandamos quizá dedicamos a la afición volvemos a ser campeones no hay quien nos tumbe o sea no hay quien nos tumbe la lona cuando nos enfrentamos un equipo le metemos a cada equipo un KO aquí acostado ahora veremos las ocasiones para ambos equipos me parece que van a ser unos 6 7 incluso 8 ocasiones para cada equipo ha estado muy igualado pero finalmente la balanza de cantado por el Barcelona y de hecho creo que hemos tenido más ocasiones que ella así que yo creo que merecido vemos los fuegos artificiales que bonito todo que bonito todo y como ahora va la foto de familia siempre presente con el once inicial vemos a Messi con Neymar que son íntimos amigos con Alba bueno aquí con todo el equipo al completo y lo dicho contentos chicos contentos porque hemos empezado muy bien el partido lo hemos bajado un poco y hemos vuelto a mejorar y si nos fijamos hemos tenido 11 tiros a puerta de 15 y la Juventus de 11-9 el partido más titánico porque normalmente cuando yo hago 11 tiros a puerta el rival me hace 3 o 4 y no, no, no me ha hecho 9 la posición repartida 10 entradas nosotros 0 faltas ellos tan solo 2 faltas y una de ellas ha provocado nuestro primer gol partidazo o sea partidazo de los mejores que hemos hecho y muy contento porque nos hemos llevado la copita así que chicos aquí dejamos este capítulo final de la temporada número 2 la cual ha terminado con la victoria del Barcelona a la Champions League y esto supone que ya llevamos como bueno la tira de títulos seguidos ganados aquí tenemos entrenamiento vamos a hacerlo rápidamente aquí un entrenamiento en plan pim pam a ver que ocurre ahí lo tenemos simulando perfecto a ver si sube la media a 80 no pero sube un trocito casi a 80 en la siguiente temporada seguramente que subirá a 80 y vale chicos a ver vamos a oficina premio al torneo 15 millones vale cuánto dinero tenemos por cierto tenemos una pasta vale ok vamos a calendario ok chicos ahora obviamente estos partidos a lo mejor los juego no sé si jugarlos pero si lo hago lo voy a hacer fuera de cámaras vale ya lo digo de antemano y nos vamos a plantar en lo que viene siendo julio atención posiblemente la tercera temporada arranque de aquí unos 3 4 días con un vídeo informativo respecto a los fichajes en el cual en dicho vídeo se va a ser en este no en el siguiente va a estar dedicado a que los comentarios me los reventéis con que fichajes queréis que hagamos y posiblemente os ponga una idea para que cambiemos un poquito la dinámica de lo que han sido estas dos temporadas con hacer por ejemplo el retorno de jugadores como puede ser el caso de Iniesta como puede ser el caso de Busquets de Jordi Alba de algún portero que habíamos vendido entonces pondré alguna cosilla así ya veremos lo que hacemos y lo dicho de aquí 3-4 días arrancamos nuevamente la temporada esa es la tercera temporada y va a ser un capítulo informativo de los fichajes como bien he dicho y el próximo del próximo sí que ya sí tendremos el primer capítulo de la tercera temporada que será como si fuera el capítulo número 69 del modo carrera fútbol comercial así que chicos de verdad poquito más muchísimas gracias por el apoyo mostrado al canal durante todo este tiempo por acompañarme durante la primera temporada la segunda espero que me acompañéis durante esta tercera temporada que la familia siga este ritmo porque es increíble el apoyo que me mostráis sinceramente estoy flipando y de verdad que mil gracias os lo puedo decir que mil gracias que espero que me acompañéis durante mucho más tiempo aquí en este pequeño mundillo en esta pequeña familia la cual poco a poco va creciendo y de verdad que muchas gracias por estar ahí detrás de la pantalla por apoyarme como bien he dicho y lo he dicho de aquí muy poquito arrancamos la tercera temporada y con más fuerza que nunca y a ver que fichaje lo hacemos así que nada más esperar el vídeo de los fichajes que lo tendremos como bien he dicho de aquí tres o cuatro días y nos vemos en el próximo vídeo chaito 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 chaito